Hola, es un placer saludarle. Bienvenido al resumen de noticias de El Dictamen. César Augusto Morando Turrent fue detenido por la Fiscalía General del Estado la mañana de este martes a la entrada del fraccionamiento Costa de Oro del municipio de Boca del Río. La Fiscalía imputa el delito de fraude. El empresario dejó inconclusa la torre pediátrica y sería presentado ante juez de control en Pacho Viejo esta tarde. El Tribunal de Guatemala ordenó entregar al gobierno mexicano al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de que se allanara para ser investigado por delitos federales. Duarte será puesto en manos de las autoridades consulares mexicanas en cinco días hábiles. Duarte de Ochoa insistió a los medios de comunicación en que no tenía comentarios y dijo palabras que alguna vez usó su esposa Karime Macías para presentar una receta desintoxicante, regenerativa e incluso milagrosa. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Muchas gracias. Sujeto armado ingresó a casa de Ana Miriam Ferra. Es excandidata a la Alcaldía de Jalapa, amagó a la empleada doméstica y robó algunas pertenencias de valor. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz realizó con éxito el primer trasplante renal pediátrico. El 27 de junio fue intervenido Mario Barcelata Melchor, de 17 años, originario de Tierra Blanca, que padecía insuficiencia renal crónica desde hace siete años. El órgano fue donado por su mamá. Sin embargo, el criterio de elegibilidad para él fue precisamente el apego a tratamiento. Ha sido por parte de la familia, tanto la hermana como la madre, a pesar de ser una familia uniparental, un paciente ejemplar desde ese punto de vista, porque han sido muy apegados al tratamiento y fue una de las razones por las cuales se eligió el caso para darle continuidad y ser el primer paciente que se trasplantara en este hospital. El túnel sumergido de Coatzacoalco se quedó sin luz presuntamente por un problema en el transformador que alimenta de energía a toda la infraestructura. Dawn Sanders, la madre de Anthony, el niño hallado con signos de tortura en una casa de la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México, fue localizada en los Estados Unidos. La mujer al ver las fotos no pudo contener las lágrimas. Yo sé que no fui una esposa muy bien, pero una mamá mal no fui nunca, dijo en español. En cambio, Pascual Castro, padre de Anthony, dijo que no entiende por qué su hijo se encontraba en esas condiciones, ya que su hermana, que es tía del menor, cuidaba del pequeño y le mandaba fotos y videos. Pascual espera que en dos semanas su hijo esté en San Diego. En Nuevo León, Lucero Priscila Garza Campos, una mujer de 24 años de edad que durante un mes tomó avitia Cobrax, pastillas para adelgazar, falleció debido a las complicaciones graves en su salud que la llevaron a un estado de coma para finalmente morir de un paro respiratorio. Los médicos detectaron inflamación en el cerebro. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 1.672.405 pesos a Volvo Car México por comercializar e importar 585 vehículos por no contar previamente con 22 certificados NOM de cumplimiento ambiental que expide la Procuraduría. Una niña de 5 años murió después de caer de la ventana de un cuarto piso de un edificio de apartamentos en Massachusetts y chocar contra el suelo del concreto. Julia Hawkins, una corredora de Luisiana de 101 años de edad que empezó a competir en pruebas de velocidad hace apenas un año, impuso un récord femenil en las 7 yardas planas para su categoría con un tiempo de 39.62 segundos y Hawkins asegura que seguirá en las pistas. José Luis Cuevas vivió un secuestro físico y mental en los últimos años por parte de su segunda esposa Beatriz del Carmen Bazán y padeció el abandono también de las instituciones que no hicieron nada aunque sabían de esta situación, así lo aseguró María José Cuevas, una de las hijas del artista. En las laderas de uno de los volcanes más activos de Europa, un robot de un metro de alto y con cuatro ruedas realiza pruebas en el monte Etna en Sicilia, antes de una misión futura en la Luna en un proyecto conducido por el Centro Aeroespacial Alemán. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informados en eldictamen.mx así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.